¡Muy buenas a todo gente guapísima que están viendo este vídeo! Yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de noticias. Ok chicos, espero que estén muy bien y vamos a empezar con este nuevo vídeo de noticias. Y la primera noticia que les traigo hoy es acerca de la película live action de Akira. Se ha revelado que la producción comenzará en julio de este año y se estrenará en mayo del 2020. Esta película estará dirigida por el director Taika Waititi, el que dirigió Thor Ragnarok. Seguro que más de uno conocerá el famoso videojuego Just Cause Causa Justa en español. Este videojuego que la verdad me encanta. Pues esta semana se ha revelado que el creador de John Wick se ha hecho con los derechos del videojuego. Así que ahora ya tiene luz verde para crear una película live action de este famoso videojuego. Por ahora solo sabemos eso acerca del proyecto que el creador de John Wick se ha hecho con los derechos del videojuego. Pero nada chicos, si sale alguna noticia no se preocupen porque yo seguramente le estaré contando por aquí. Pues nada, ¿qué le ha parecido esta noticia? ¿Le gustaría ver una película live action de este videojuego Just Cause? Esta vez las voces del internet, los fans de Sony, han sido escuchados y eso es muy muy buena noticia porque han hecho cambiar de opinión al director de la película live action de Sony, Jeff Fowler, que ha confirmado que la película será retrasada hasta el año que viene porque se quieren centrar en el diseño de Sony. Eso me parece muy muy buena idea y me da igual si se tiene que retrasar la película. Lo más importante es que arreglen aquello y que modifiquen los diseños de cada personaje. Eso es lo más importante. ¿Y qué le ha parecido esta noticia? Esperemos que hagan un buen trabajo, ¿no? Que se parezca más al Sony de los videojuegos. Y nada chicos, ya sabéis, déjenme en sus comentarios aquí abajo que le ha parecido esta noticia. También les traigo muy buena noticia para aquellos fanáticos de la película de Alien que se ha confirmado que el director Ridley Scott se encuentra preparando una nueva precuela de Alien. Por ahora todavía no tiene título, pero está en fase inicial de desarrollo ya que en estos momentos se encuentra trabajando en el guión. Y empezando con la noticia de Marvel Studio, ya sabéis que Marvel cometió algunos errores en Iron Man 3. Entonces, uno de los errores fue no traernos a un buen mandarín, al mandarín de los comis. Y eso fue uno de los errores. Pues bien, aquello que se pensaban que no íbamos a volver a ver al mandarín es un error porque el presidente de Marvel Studio, Kevin Feige, ha confirmado que sí, volveremos a ver en el universo cinematográfico de Marvel al verdadero mandarín. Ya tenemos más detalles acerca de la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Ya tenemos su fecha de estreno, ya tenemos la fecha de producción, ya tenemos a la directora y incluso ya se ha revelado a algunos personajes que volverán en esa serie. Algunos de esos personajes les sorprenderán. Se confirma que la directora Carrie Scotland dirigirá la serie. Además, veremos el regreso de Baron Zemo y a Sharon Carter. Dicha serie llegará en agosto del 2020. Y comenzará a rodarse este agosto. Esta semana también se revelaron algunos rumores acerca de las películas de Marvel. Por ejemplo, acerca de la película de los Guardianes de la Galaxia 3. Se rumorea que en esa película veremos al actor Mark Hamill como el creador de Rocket. También se rumorea que el actor Keanu Reeves estaría negociando con Marvel para unirse a la película de los Eternos. Y último rumor, varios medios aseguran que Sony está buscando introducir al Venom de Tom Hardy en la tercera película de Spider-Man. Ya que ahora que sabemos que en Spider-Man Far From Home veremos el multiverso, sabemos que hay posibilidades de que en algún futuro, en la tercera película de Spider-Man, veamos al Venom de Tom Hardy. Todo puede pasar, ¿no? Pero, ¿qué le ha parecido esta noticia? ¿Le gustaría ver a Venom en la tercera película de Spider-Man? Ya tenemos las primeras imágenes desde el set de rodaje de la película Black Widow, donde podemos ver que la actriz Scarlett Johansson ya se encuentra en Noruega para filmar dicha película. Y vamos allá con la primera noticia de DC Comic. Es prácticamente un hecho de que Robert Pattinson será nuestro nuevo Batman en el DC Universe. El director Matt Rui publicó este mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde podemos ver claramente que ya lo está confirmando, que el actor será nuestro nuevo Batman. Esta película se estrenará el 25 de junio del 2021. Y hablando acerca de la película en solitario de Batman, se rumorea que la actriz Vanessa Hudgens estaría en negociaciones con Warner para interpretar a Catwoman en esa película. Warner Bros. estaría pensando en el actor Colin Farrell para que este interprete al personaje John Constantine en su película en solitario. Por ahora es solo un rumor, pero ¿le gustaría ver a este actor interpretando a John Constantine? Esta semana la actriz Gal Gadot ha compartido esta imagen en su cuenta oficial de Instagram, donde podemos ver el aspecto que tendrá Wonder Woman Diana en su segunda película, Wonder Woman 1984, que la verdad está increíble, me encanta chicos. Wonder Woman 1984 se estrenará el 5 de junio de 2020. Bueno chicos, hasta aquí este video de noticias, espero que les haya gustado. Y ya sabéis, déjenme en su comentario aquí abajo que les ha parecido esta noticia que les he traído hoy. Y nada, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!